¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro Y el corazón Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar Y remontar Esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre Junto a ti No importa nada Y unir Este silencio Que se roba mis mañanas Vivera y acordada Hoy llueve por dentro En mí En mí Atravece el cielo Así Se inunda el corazón Mientras pienso Cuando tu luz Me va por dentro ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que nos separa Que nos separa Quiero reír Como lo hicimos Esa madrugada Y poco a poco Y poco a poco Rescansar El sol De tus mañanas Que el viento Que el viento Que el viento Te cruzara No está Solo estás Llueve por dentro Es imposible Amar El mejor, el mejor Pero siento que me eras Si no te temo Llueve por dentro Atraveso el cielo Por decir Si no me acuerdo Mientras te pienso Cuando todo sea Llueve por dentro Si no me acuerdo Para entrar Si no. Gracias por ver el video.